La educación demanda un proceso de mejora continua para lograr la excelencia y equidad en los servicios educativos prestados en el país y en el estado de Jalisco. El sistema de mejora de la educación, el Cimejora, es un espacio de cooperación y coordinación interinstitucional entre los actores del sistema educativo estatal y la ciudadanía para contribuir a cumplir con los fines del Sistema Nacional de Educación, en el marco de la planeación democrática y por tanto participativa que establece el artículo 27 de la Constitución. Esta mejora centrada en la excelencia educativa busca alcanzar el máximo logro en los aprendizajes de las y los estudiantes con base en el nuevo modelo educativo de la nueva escuela mexicana, por lo cual es indispensable que la ciudadanía intervenga en las decisiones que la autoridad gubernamental tome en las cuestiones educativas y por ello la Constitución de Jalisco mandata el establecimiento de un Consejo Técnico Ciudadano como parte del Cimejora Jalisco, al igual que se hace en el nivel nacional. Recientemente concluyó el periodo de tres años del primer Consejo Técnico Ciudadano del Sistema de Mejora Continua de la Educación en Jalisco, consejo nombrado por el Congreso Estatal para que representantes de la ciudadanía pudieran opinar y contribuir con propuestas para mejorar el sistema educativo de Jalisco y que no fueran solo las decisiones ejecutivas de las autoridades gubernamentales las que lo hicieran. Este consejo lo formamos cinco personas que de manera honorífica dedican tiempo y trabajo para poner sus conocimientos y experiencias y su voluntad para aportar a mejorar el sistema educativo jalisciense desde la perspectiva de la ciudadanía. Recientemente se eligieron nuevos miembros de este Consejo Ciudadano, elección en la que el Congreso del Estado respetó una vez más los criterios de equidad de género y equidad generacional y designó a destacadas y destacados miembros de la ciudadanía con un alto perfil y experiencia en el campo de la educación en todos sus niveles. La composición de cinco elementos de este Consejo, que son removidos cada tres años, desfaza el trabajo, no recupera el tiempo de aprendizaje de sus miembros y lo desarmoniza con su equivalente en el sistema de mejora a nivel nacional. Por ello propusimos al Congreso Estatal que se modifique la normatividad del Cimejora para que la remoción de sus miembros sea similar a la del nacional y que se vayan reponiendo dos de cinco para que se le dé continuidad al trabajo del Consejo Técnico Ciudadano. Al concluir la responsabilidad asumida quienes formamos parte del primer Consejo Técnico, consideramos que siguen pendientes de incorporarse al Cimejora propuestas que realizamos, entre las que destacan la ineficiente conformación del Cimejora, ya que el actual lo convierte en un espacio más de decisión mayoritaria del Ejecutivo, representado por la Secretaría de Educación Talisco, dejando a la representación ciudadana y al Poder Legislativo en franca minoría, por lo que las decisiones que se toman tienen ese cesto, lo cual limita las perspectivas para las propuestas y toma de decisiones. Por ello se debe modificar la legislación para que haya menos integrantes gubernamentales del Cimejora y para que al igual que el Consejo Técnico Nacional, sus propuestas sean vinculantes, esto es que sean atendidas y tomadas con carácter de obligatorio por la Secretaría de Educación Jalisco. La tarea queda pues en manos del Congreso del Estado. Sincronización Jalisco